29 Con su voz gitana bailan las almas, sumergidas en la nostalgia del hijo de una dinastía de cantores Me gusta muchísimo Pasión Vega, creo no es de merecer ni a uno ni a otro Y aunque tú me has echado en el abandono Mis sueños de colmo, de bendiciones Sufro la intensa pena de tu extravío Siento un dolor profundo de... ¿En qué se parecen una Malta India medio litro plástica y una 12 onzas de cristal? En que, aunque una sea más grande que la otra, ambas cuestan lo mismo La 12 onzas es de cristal con tapa dorada La medio litro es plástica con tapa roja Pero ambas cuestan 45 pesos Llévate tu Malta India medio litro al mismo precio de una de 12 onzas cristal Malta India, de buena Malta Alimento que refresca Hablando con mi gran amigo Edu Aralmonte Comenzando este programa de televisión Producto Chef, oficiando segmento La Probadita Ella Teresa Mies es con nosotros Y para ti, vos y para todo el equipo del show del mediodía A ustedes, gracias por sintonizar Una masa de coliflor y con nuestro salami festín Con nuestro peperón y con una salsa de tomate natural Que vas a ver eso en el paso a paso Qué periodista, qué periodista, qué orgullo tenerte Ivonne Lo digo con mucha honestidad Quiero unirme esas felicitaciones Y no esperaba menos A mí me gustaría Un segundito nada más a propósito Porque yo creo que las cosas ocurren para algo Y además de la alegría que todos sentimos Porque esos dos mineros fueron rescatados Yo quiero decir algo Que la empresa Cormidón es la única que cumple con el 5% Que por ley de medio ambiente y de minería Deben dejar las empresas a la comunidad Ellos lo hacen a través de las autoridades locales Y por supuesto, llamar un poco la atención Respecto a empresas que como Barrigol También ellos dejan el 5% que corresponde por ley Pero no lo hacen a través de las autoridades locales Sino que lo hacen a través del gobierno central Entonces, me encantaría saber Y ojalá no pudiera dar para este mismo show del mediodía La representante de Barrigol O alguien del gobierno Cómo eso, cómo se recibe Y cómo se impacta Y cuáles son los cálculos que se hacen Porque los riesgos son muchos Y los pudimos ver De una comunidad que solamente aporta Sus obreros, la pobreza En un terreno que es bastante rico Entonces ellos cumplen Pero no sabemos cómo le llegan Es irónico Esas comunidades cuyas minas generan tantos recursos Y en esas comunidades tan deprimidas Es como una ironía, ¿no? Claro, públicamente entonces queremos pedirle A la señora Juana Barceló Que si en algún momento Cuando ella entienda Vamos al sitio Hacer una entrevista Para que nos explique algunas dudas Que tenemos respecto a eso Vamos a hacerle llamado A Juana Barceló Tuve la oportunidad De estar con ella Nos explicaron muchas cosas Ahí Pero sería bueno como uno ir a ver En persona De manera abierta Obviamente Claro Y no solo ver Sino cuando tú tienes cifras Actuas Señal de alarma para Juana Barceló De favor, queremos hablar con usted Sí, la verdad que sí Nos gustaría muchísimo ver cómo se comporta Ver cómo es que se maneja todo esto Cuáles son las empresas que deciden A dónde va el oro Cuándo es oro Cuándo es plata Qué recibe el gobierno además A través de impuestos internos Qué es lo que nosotros ganamos Como país Como Estado Cómo eso se calcula Quién da seguimiento O sea Esas preguntas Nos gustaría En honor a la verdad Y yo no había hablado de eso Para que no se malinterprete Porque yo soy muy coherente Juana nos mostró, Ivón Pero sería bueno ir allá Incluso cambios Como estaba la presa allá Antes de Y después Como ellos se han preocupado En que no se ¿Cómo se llama? Que no se contamine La parte de los ríos Y nos mostró Cosas que a uno le gustaría No es que uno dude Pero nos gustaría ir a verla No, pero no importa Porque el papel de nosotros Como comunicadores y periodistas Es dudar Bueno, yo dudo Ellos son quienes tienen que aclarar Yo dudo Por ejemplo La Barry Gold saca Edorex Que es plata mezclada con oro Pero no se sabe Qué cantidad de oro Porque la saca mezclada No la separan aquí Pero sería una buena oportunidad Que ellos explicaran eso O sea, que nos expliquen Por ejemplo Si las ganancias A nosotros son netas Son brutas ¿Qué? ¿Cómo las cuantificamos? ¿Cómo nos llega? ¿Cuál es el otro? Y la responsabilidad social Compartida en el sentido En que tú inviertes De ese presupuesto O de esa rentabilidad En la comunidad El 5% A nivel del ecosistema Y a nivel de las personas No, no De eso se trata El 5% Se supone que para resarcir De alguna forma Esos daños Pero en el caso de Barrigón No va a las autoridades locales Como ocurre con Cormidón Que es la que acabamos De ver Vamos a comunicarnos Con Juana Barceló Que tuve la oportunidad De estar con ella Acepté una invitación No a Barrig Sino a las oficinas Ellos querían explicarnos Todo Y no había hablado de esto Eso hace como 2-3 meses Y realmente lo que nos explicó Es interesante Pero lo interesante sería Ir allí Ver de cerca Estos procesos Oye Para que todo quede claro Porque si es tan claro Entonces Cuando yo estoy claro Que venga todo el mundo Buenas tardes Y vea lo claro que yo estoy Buenas tardes Buen provecho Buenas tardes Buen provecho Señor director Yo quiero hacer Causa común Con el reconocimiento A Ivón Yo pienso que nadie Lo pudo haber hecho mejor Pero quiero adherirle A ese comentario No, no, no Percio Es que él siempre Se corre un poquito E Iván Ruiz Haciendo inferencia Presumiendo con lo que viene Se está llevando a pausa El programa Usted lo sabe Carlos Siempre trae un poquito Y un poquito más Entonces vamos a la pausa Hay mucho contenido hoy Carlos En breve